Buenas tardes, mi nombre es Lorena Tellezayala y yo hablo acerca del águila moneda que te compara Gepergi, también conocida como águila filipina. Esta es una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción, sus poblaciones han disminuido por la destrucción del hábitat y por la caza furtiva. Varios bosques tropicales de Filipinas se han talado para el desarrollo comercial y el cultivo con fines agrícolas. También por la acumulación de pesticidas se ha visto afectada, ya que puede ser un factor responsable de la reducción en la tasa de reproducción de estas águilas. Debido a esto, como plan de conservación se han extraído polluelos y huevos de áreas de hábitat en riesgo para establecer una población cautiva viable, desde la cual los individuos puedan reintroducirse en la naturaleza. Cuanto a la taxonomía, desde el reino animalia, filo por gata, su filo vertebrata, clase aves, del orden A. C. Triformis, de la familia A. C. Triformis, de género pitecófaga, especie pitecófaga Gepergi. En cuanto a la distribución geográfica, esta es una especie endémica de Filipinas. Habita en bosques con árboles resinosos y en bosques de ribera. Se encuentra preferiblemente en las laderas de las montañas y pues viven entre los 0 y 1.800 metros del nivel del mar. Se encuentra en partes de las islas más grandes de Luzón, Samar, Leite y Mindanao. Cuanto a la descripción, el águila monera es la especie de águila más grande del mundo. Puede medir de 86 a 102 centímetros de largo, con alas de hasta 2 metros y un peso entre 4,7 y 8 kilogramos. Es de color marrón oscuro en las partes superiores, con una corona amarillo crema y la nuca con manchas negras. Tienen plumas largas alrededor del cuello, que forman una cresta suelta y distintiva. Sus patas son blancas con vetas café, rojizas, alrededor de los muslos. Tiene una larga cola cuadrada de color marrón, con una punta blanca y la parte interior gris. Tiene garras de gran tamaño y un pico grande, alto y profundo de color gris azulado. En cuanto a los polluelos, tienen plumón blanco y los juveniles tienen características similares a los adultos, pero tienen las plumas de la espalda y el ala superior con bordes blancos. En cuanto a la reproducción, las parejas de águilas moneras son monógamas, pero si uno de los compañeros muere, el águila buscará una nueva pareja. Esta especie puede mostrar comportamientos asociados al cortejo, como lo es el vuelo mutuo, la persecución en picado y también por la presentación de las garras y los vuelos territoriales. Esta especie construye nidos de hasta 1,2 metros en ancho y 2,7 metros de profundidad. Los construye con palos y se posiciona en una horca de un árbol de entre 27 y 50 metros de altura. En cuanto al intervalo de cría, pues una vez de cada dos años, los huevos por deporado son de 1 a 2, incubación de huevos de 58 a 68 días, y la madurez sexual promedio son los 4 años. En cuanto a las hembras, su madurez es de los 3 a 5 años y la madurez sexual en machos de los 4 a 7 años. En cuanto a la alimentación, las águilas filipinas son aves rapaces que se alimentan principalmente de mamíferos medianos, como los lémures, las ardillas voladoras, los monos. También comen ratas, serpientes, ciervos pequeños, pájaros y murciélagos. Es una especie que se conoce porque cazan parejas, donde un águila distrae a su presa y la otra ataca. En cuanto al comportamiento, el águila monera se caracteriza por ser de hábitos diurnos, es sedentaria, es decir, que vive permanentemente en un mismo lugar, especialmente los machos. Son solitarias y territoriales. Una pareja de águilas filipinas normalmente mantiene un territorio de 60 a 130 kilómetros cuadrados entre sí. Muchas gracias.